Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, esto es Feriu señores Muchas gracias a toda la gente de Chile por su cariño, muchas gracias Hoy vamos a estar viendo un video desdoblado, este video que se llama bromistas Por lo visto la gente de Chile es muy bromista y cuando va alguno que es de otro país No sabe si te está hablando en serio o no, porque son muy bromistas Algo que destaco, algo que me encanta, me encanta que la gente sea así bromista, sea muy divertida Ser divertido es parte de la vida, es transitar la vida con más alegría Por más difícil que se ponga, por ahí tenés algún mal día, no venís bien Y hay amigos, hay gente conocida que te sube el ánimo Y ojalá que este video te suba el ánimo también Gente si no te has suscrito por favor suscríbete al canal para no perderte nada Por favor suscríbete, no te cuesta nada, suscríbete, me ayudarís muchísimo Hola a todos, soy Pecos Paul Calé Y hoy seguiremos conociendo la raro cultura chileno En este programa hablaremos de algo que a todas las chilenos les encanta Bromear, o como dicen ellos, les gusta el hueveo Me dejaron en los comentarios que Pecos Paul Calé es como para trolear, ¿no? Y yo ni me di cuenta cuando dije, wow, que nombre tiene Para esto me fui a entrevistar a alguien que le gusten las bromas, o sea, a la primera chileno que encontré Me dicen que ustedes, las chilenos, llevan todo la broma No, no es tan así, siempre hay un momento para todo Siempre sabemos cuando se puede bromear Pero todo el tiempo hablamos en serio, igual que Rodrigo ¿Qué Rodrigo? Si me lo chupo y te lo digo Ve, ahí era un buen momento Entendido, ¿cierto? Entiendo No, pero ahora hablando en serio Lo importante es que no hay que desubicarse Hay que hacer como lo hace Mario ¿Qué Mario? El que te lo metió en el armario Ok, entienda, rimas, nombras, con bromas sexuales No, no siempre es así, mire, hagamos una cosa bien hecha ¿Qué cosa? Agárramelo de las mechas Suficiente Por estas cosas es que es muy difícil entenderlos Es imposible saber si una chileno habla en serio O si está hablando en broma Entiendo que llegaste a... Cuando yo me metí, ¿no? En lo que es esto sobre Chile Había muchísimas palabras que no entendía prácticamente nada Nada, no entendía Y por ahí me ponían así como trolleos, ¿no? Me ponían cosas así Yo no entendía nada Yo me ponía gracias, capaz Este Chile, te casaste con este chileno Y ahora te cansaste que haga bromas por todo Es que es terrible Pensé que se le pasaría con los años Pero es cada vez peor Con decirle que hizo muchas bromas cuando murió a mi madre ¿Hiciste bromas cuando murió su madre? ¿Con chistes de suegres? ¿Pero a quién se le ocurre hacer bromas con la muerte de un ser querida? Solo a un chileno ¿Qué es que tú, güey? Buena para ti que no se tem... La voz clave, clave la voz Clave la voz del chileno Lo que pasa, señor Pecos Es que tengo una enfermedad terminal Y la única forma de sobrellevar esta enfermedad Es viviendo lo que me queda de vida con humor Ah, perdón, no sabía eso Es admirable como enfrentas tu enfermedad de esta forma No está enfermo, está bromeando Pero no puedes bromear con eso ¿Estás bromeando? Chileno motherfucker Eso no se hace Si bromean no respetan nada Y justamente por esta razón a nadie tratan por su nombre Todas las chilenos tienen un aporo Entiendo que a ustedes les gusta poner aporos a todos los personas Nos encanta Ok, les encanta ¿Pero por qué es tan importante? Porque es un arte Un buen sobrenombre puede quedar para toda la vida Ok Para entenderte mejor Honestamente ¿Qué apora me pondrían a mí? Como aún no te conocemos bien Tendríamos que empezar poniéndote un apodo de transición Algo básico Te diríamos Gringo culiao Después de eso Tenemos que conocer tus defectos Ver cuál es el peor de ellos O sea que El peor defecto que tiene Te ponen ese sobrenombre Algo así, ¿no? Por favor, quiero saber Si tienen algún sobrenombre Así, déjenlo en los comentarios Por favor, si quieren Por favor, déjenlo en los comentarios Yo la verdad no tengo sobrenombre Pero me gustaría ir a Chil y que alguno me ponga un sobrenombre ¿No? Estaría bueno Puede ser físico o psicológico La idea es Que te quedes con un apodo definitivo Y que te duela cada vez que te lo digan ¡No! ¿Y cómo sabré cuál es mi apodo definitivo? Si te ponemos un apodo y no te molesta Y no te hace sentir mal Es porque no es el apodo para ti Tendremos que buscar en tu vida Y encontrar uno mejor Y cuando te duela Es porque es tu apodo ¿Entonces si yo les dijera Con los niños chilenas? Oiga, don Pecos ¿Usted podría saludar unas personas? No, la voz del chiquito Buenísima En un discurso No, no, no Dos metros leares Es una broma Niños motherfuckers Buenísimo No, buenísimo Buenísimo En conclusión Las chilenos son muy bromistos Pero en el fondo Son muy amables Porque me dieron Un recuerdo Que se les da A los visitantes ilustres A ver Es Esta hermosa tablita Que tiene Dibujara Las llaves de la ciudad Bueno Es un llave Un tanto Curiosa Para ser honesta Más que nada La forma de la llave Pero me dicen Que si la agito mucha Da buena suerte Buenísimo 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 Me encantó Me encantó Este video No Doblado Hace cosas maravillosas Cosas únicas Buenísimo Obviamente El chilenos tiene Eso único Que lo caracteriza Que es bromista Divertido Lo hace único Lo hace único Como dije 50.000 videos anteriores Por más de la adversidad Que pase Por más mal Que la esté pasando Tiene eso divertido Y eso Es lo que lo hace Salir adelante Es único Es único Gente Si te gustó El video Por favor Dale like Suscribite al canal Si no estás suscripto Y gente Espero que le haya gustado Nos vemos en el próximo video Un abrazo grande Chau